Que va a pegar Zabal a la pelota, a buscar la cabeza del argentino, todas las miradas invadir el área de Montevideo City Torque. Va el argentino Noguera, se entra el primer palo, peinó Federico, le quedó a Rodríguez, tiró el gol, 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 de Nacional Jonathan Rodríguez. ¡Qué bien la agarró! Muchos habrán recordado a de la peña, de la peña, de volea, de volea, la agarró de aire, centro que fue precioso, la peinó Federico Martínez, en el intento de sacarla, la dejaron servida a la volea de Jonathan Rodríguez que se llenó el empeine de la derecha. Mandó una catapulta, se le metió entre los guantes al arquero Gurusiaga, a los 13 de este primer tiempo nacional se soltó un poquito, se adelantó y Jonathan Rodríguez, con una hermosa volea, pone a ganar el tricolor, que termina en la apertura cortando distancia con 10, respecto a Peñarol. ¡Está ganando en el centenario 1-0! ¡Precioso gol de Jonathan Rodríguez! ¡Colazo de Cololó! ¡Porque hay muchas llaves para abrir un partido, si te paraste más atrás, más adelante, presionando en el medio, alto o bajo, eso es una cosa, una pelota parada, después de un jugadón de Fagundes, le da la oportunidad nacional de aprovechar que la encuentre Jonathan Rodríguez y la clave de volea, pero una volea preciosa, ¿eh? Fagundes, no la estaba pasando de la mejor manera nacional, pero tempranito nomás pasa a ganar. En un momento absolutamente clave, cuando no se cumple todavía el cuarto de hora, Nacional ya está 1-0 arriba, con una postura bastante conservadora, esperando el error de Montevideo City Torque, bastante lejos del arco de Gurusiaga, pero con la calidad individual intacta de uno de sus futbolistas. Caso Fagundes, que generó la falta, que termina en el gol, una maniobra, una clase individual, una muestra de lo que puede llegar a ser en el partido, lo hizo Fagundes, le cometieron la falta, vino un buen centro, y después de que la peinaran, Jonathan Rodríguez la calzó, absolutamente divina, para poner las cosas 1-0. Fútbol, por cargo. Tv para 29, 08, 09, 02. Otra vez a la punta derecha, nos vamos, un cuarto de círculo, la pierna zurda de Lucas Rodríguez para mandar el centro, al punto penal Guerrero, yo le presto el cristal de mis ojos, usted se imagina lo que les cuento, Guerrero en el punto penal, detrás de Guerrero está Petric, detrás de Petric está Silveira, la jugaron, corta el primer palo, viene el centro, está el colo Ramírez, replegado, la cubre Federico Martínez, pone bien el cuerpo, la dejo para el Torito, gran pase para Zabala, nace el segundo, puede venir, va Zabala, corre, mete, va la área, puede venir, Zabala, tiró, gol, 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 de Nacional Diego Zabala, tiene 18, le juro que tiene 18 años, es un gurí, corriendo con toda la ilusión, es un cara sucia, no pasa los 20 años, tiene toda la sangre, el temperamento, la potencia, la eficacia, el Firulete, la gambeta, la picardía, es un gurí de potrero de Campito, no es un veterano de guerra, le juro que no tiene más de 18, lo que acaba de hacer Zabala, Dios mío, que destino, mamá mía, corrió 50 metros, a pura gambeta, a puro Firulete, con potencia, con velocidad, definió cuando sabio, que el arquero Gurosiaga, pedía clemencia, toda la colombia se ponía de pie, la América no podía creer, la olímpica empezaba a presaquear el grito sagrado, un golazo de Zabala, precioso de lo más lindo del campeonato, Zabala y el 2 a 0 para Nacional, colazo de Cololó, sin ningún tipo de dudas el gran acierto de Gutiérrez de que está en Nacional, entre otros que ha tenido, pero ponerlo a Zabala, darle continuidad, ponerlo en esa ubicación de la cancha, en la zona central, mucho más en la elaboración de fútbol, mucho más acorde a las características que hoy tiene Zabala, arrancó en la mitad de la cancha, ya arrancó perfilado, ya arrancó corriendo, le tiraron patada de todos lados, lo agarraron, otro en su lugar, créanme que se hubiera tirado, él siguió para adelante, él veía en el horizonte que el gol era posible, tan posible que cuando se le puso enfrente a Gurosiaga, ya sabía cómo definir, lo hizo de manera magnífica, Zabala acaba de hacer uno de los mejores goles del campeonato. Viviendo claramente una segunda juventud futbolística, Diego Zabala, hasta lo pecharon, lo topetearon de atrás como para irse de cabeza al piso, aguantó, manejó la pelota, enganchó, definió, lo hizo todo, en una carrera larguísima, donde antes hay también una temporización y descarga excelente del Colo Ramírez, el hacedor de la contra de Zabala, una contra fantástica de Nacional, para poner dos goles de diferencia, en un partido en el que el juego no mostraba eso. Fútbol, por Carmen. Jugo la pelota Silveira, la va dejando para Álvarez Guala, que de primera hora tira para Tiago Palacios, que giró muy bien, ya miró de riojo el área, tira a la punta izquierda, la pelota viene para Lucas Rodríguez, que desborda, que va al fondo, marca Cándido, salta Guerrero, resta Polenta firme, salta Lucas Rodríguez, parece a Opsaybeja, corre Leymann, la termina sacando Fagundes, qué lindo enganche, qué linda gambita, salió jugando muy bien Fagundes, después la prestó al medio para Cándido, Cándido presionado por cuatro hombres, tiene que apoyarse con Polenta, Polenta le pega en largo, venía para el colo, no va a llegar, corre también Fagundes, no llega, resta muy bien, de voleo, restó la pelota, Silveira, Silveira la tiró para el monito Villa, Villa por bajo, la dio para Tiago Palacios, las tiene bien, arranca el surdo argentino, de Tiago Palacios para Álvarez Guala, gira en el círculo central, presta la bola, la deja atrás para Silveira, y el zaguero se metió a cinco metros en campo de Nacional, amago por la izquierda, jugó a la derecha de espalda, al monumento, de espaldas a la olímpica, jugó la pelota muy mal, la perdió Travis Torque, vuelve a tomar, reflegado Cándido, de Cándido para Zavala, de Zavala para quién, la pide Federico, la pide Lozano, viene para Federico, puede venir, puede venir, va Federico, solo el colo, pelota al medio, carga el colo, ahí está, gol, 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 de Nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez, el goleador, el único, el solitario goleador que tiene, el campeonato de apertura, definió una jugada a cien kilómetros por hora, el pienso, la mentalidad, la pone siempre Zavala, la llevó hasta que vio, que hacía un cruce bárbaro, una cortada excepcional, Federico Martínez, el pase en profundidad, notable como se movió Federico, Zavala, con los ojitos bien abiertos, la cabeza, la levantada, lo mandó a correr, Federico desbordó, y recordando viejas tardes de Belvedere, Federico le dijo al colo, toma y a cielo, el colo, el goleador de la apertura, define, para sellar el partido, sí, 35 del primer tiempo, lo sella Nacional, 3 a 0, Golazo de Cololo, vos marcá y dásela al 10, vos marcá y dásela al que sabe, y se la dieron a Zavala, y Zavala sacó un caramelito de película, metió la pelota por el ojo de la cerradura, y Federico Martínez solo tuvo que correr, con esa hiper velocidad que tiene, para llegar y centrar, para buscarlo al goleador, y para ponerlo en la cima de la tabla de goleadores a Ramírez. Un equipo puro y duro de Gutiérrez, con todas las características de este entrenador, en la postura, de mitad de cancha para atrás, sin recibir goles, teniendo poco la pelota, llegó tres veces, hizo tres goles, los ciclos anteriores de Gutiérrez en Nacional, tenían esto como característica, 0 en el arco, y eficacia adelante, lo empieza a conseguir, y empieza a ser un equipo, que claramente se sabe de lo que juega, partido liquidado en el Centenario. Fútbol por Carles. Y si no se frena, hace el cuarto, ¿eh? 29.08.11.36 Otra vez se repite la fórmula, punta derecha y pie derecho de esa bala, para mandar al centro a buscar una cabeza que le lleva el grito sagrado, arco de la silencio Samsonan, le va a pegar esa pelota a Zabala, busca a Jonathan Rodríguez, va también el colo, ¿a dónde está Fagundel? Centro, segundo palo, cargó a Noguera, la bajó, rebotó, la sacó con golpe de cabeza al Barguala, vuelve a tomar el torito, el apoyo con Polenta, 44 y medio, se va el primer tiempo señores, rumbo a Camarines, lentamente se va, levanta el torito abierto, viene Zabala, no puede fallar, la bajó muy bien Zabala, para Lozano puede venir, el colo... ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡El colo! Juan Ignacio Ramírez, el supergoleador de la apertura, qué buen pase metió Zabala, desbordó Lozano, a espalda de Facundo Rodríguez, que lo miró, y era tan linda la jugada, que también, quiso mirarla, hasta la última consecuencia, el desborde de Lozano, el colo, como todo goleador de raza, la empuja dentro del área, pone el cuarto Nacional, sí, en 45 clavados, de este primer tiempo, el supergoleador de la apertura, es el colo, Juan Ignacio Ramírez, 4 a 0 Nacional. ¡Golazo de Cololó! Cuando un equipo juega, tal y como quiera el técnico, eso es jugar bien al fútbol, más allá de que estéticamente, desde lo vistoso del espectáculo, cada uno en su casa, en la tribuna, o en donde esté, pueda tener una opinión diferente, pero si adentro de la cancha, los jugadores, hacen lo que quiere el entrenador, eso es jugar bien al fútbol, eso es lo que está haciendo Nacional, hoy lo está demostrando, de una manera sencillamente espectacular, a pura efectividad, a pura eficacia, Zavala los hace jugar a todos, el colo la manda a guardar seguido, Federico Martínez tiene desequilibrio, es un equipo completo, que cuando está metido en la cosa, jugando a lo que quiere el técnico, casi que hace lo que quiere. Nacional empezó trabajando duro el partido, y termina el primer tiempo, chiveando, chiveando con los lujitos de Zavala, una exquisitez del 22, para un toque sutil, pero súper sutil, arrancando una contra furiosa, que termina con el goleador, firmando un doblete, en el primer tiempo, cuatro goles, arrancó laburando, y termina chiveando. Fútbol, por carne. Fútbol, por carne. Fútbol, por carne.